Y en más temas judiciales, la Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán la acusación formal contra Berta María de León por el delito de maltrato infantil en su modalidad continuada y privación de libertad agravada. Según la Fiscalía, el primer delito está previsto y sancionado en el artículo 204 y el segundo en el 148 del Código Penal. El Ministerio Público solicita que el caso pase a instrucción con medidas sustitutivas a la detención provisional contra la imputada. La procesada se encuentra en libertad y a partir del requerimiento se solicitará la intimación de la procesada y posteriormente tendremos el señalamiento de la audiencia inicial. Los hechos tienen lugar a partir del día 24 de agosto del año recién pasado. Y saben, el autocentro de vacunación que se ubica en el parqueo externo de la Gran Vía atiende a los salvadoreños y extranjeros que buscan aplicarse la vacuna del COVID-19. El gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el fármaco desde los niños mayores de seis años a nivel nacional. Rossi se aplicó una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el autocentro. Residen en Estados Unidos, pero ante el exitoso plan de vacunación que lidera el presidente Bukele, ahora decidió hasta llevar a uno de sus familiares para que la vacunaran también. Los motociclistas pasan por este proceso de registro. El autocentro de vacunación atiende a la población de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de domingo a jueves. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue trabajando para salvaguardar la vida de todos los salvadoreños y hasta de los extranjeros. El megacentro de vacunación del Hospital El Salvador, al ser el punto más grande del país, tiene la capacidad de aplicar miles de dosis al día de entre la primera, segunda o tercera dosis del fármaco que los protege ante un contagio por COVID-19. Los salvadoreños continúan llegando a este lugar para proteger su salud y la de su familia. Liseida de Cortés llevó a su hijo José, de 7 años, al megacentro de vacunación del Hospital El Salvador para que le fuera aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Dice que como padres de familia se debe cumplir con la responsabilidad de proteger a sus hijos ante un contagio por el virus. Hay muchas personas que no los traen porque tienen miedo por los síntomas que puedan tener, ¿verdad? Pero gracias a Dios en el caso de él es su segunda dosis y no, no tuvo mayor, sino que es solo el malestar del bracito. Michelle, de 10 años, también completó su esquema de vacunación al recibir la segunda dosis del fármaco. Según su madre, los niños están propensos a contraer el virus, pero con la vacunación esto se reduce significativamente. Tienen que desenvolverse fuera de la casa otra vez, empezar de nuevo como desde cero, y realmente porque ya están yendo al colegio. Entonces yo siento que es muy importante porque así que se vayan a enfermar o que se vaya a agravar es más pequeño, ¿verdad?, el riesgo. Este punto de vacunación incluso recibe a extranjeros que han llegado al país para recibir el antígeno, ya que El Salvador ha dado el ejemplo a muchas naciones al habilitar la vacuna para quienes deseen estar protegidos. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo al COVID-19, esto con el objetivo de proteger a los salvadoreños. Por ello, a diario el Ministerio de Salud realiza tamizajes comunitarios en diferentes puntos del país, entre estos en el municipio de Apopa, San Salvador. En este lunes fueron aplicadas 500 pruebas PCR a la población. Doña Ana Ruth llevó a su pequeño hijo para realizarle la prueba de COVID-19, quien en los últimos días ha sentido síntomas similares a la enfermedad, por eso prefiere descartar cualquier posibilidad de contagio. Tiene ya, ya han dado los tratamientos, no se le quita lo de la garganta, entonces para descartar que no vaya a hacer alguna cosa mala, lo traje. Para la prueba PCR, la población debe llegar al punto donde están instaladas las cabinas, entregar sus datos personales a las autoridades del Ministerio de Salud. Para posteriormente someterse a la prueba, luego de 48 horas vía telefónica, el resultado es entregado. De ser positivo, se entrega un kit de medicamentos y vitaminas para favorecer la recuperación de los pacientes. Si uno está mal y vienen las cabinas, para nosotros la población es una gran bendición y doy gracias a Dios y al presidente. El pueblo lo ama. Yo lo hago muy bien lo que el gobierno está haciendo para bien de la población, así es que yo le agradezco mucho al gobierno, a ustedes, por lo que están haciendo. Les hago un llamado a todas las personas de que se hagan la prueba y que también sigan con las medidas de bioseguridad, que no bajen la guardia. Los tamizajes comunitarios forman parte de la estrategia de contención del COVID-19. El Ministerio de Salud desplaza todos los días a distintos municipios del país las cabinas móviles para realizar más pruebas. Y en el ámbito internacional, la pandemia sigue dejando cifras alarmantes de contagios y fallecidos diarios en más de dos años de la emergencia sanitaria. Hoy se dio a conocer que el total de víctimas mortales en todo el mundo por el COVID-19 sobrepasó los 6 millones. La pandemia del COVID-19 en el mundo ha dejado más de 6 millones de fallecidos en casi tres años de haberse declarado emergencia sanitaria. De esta cifra, el último millón de víctimas se registró en los últimos cuatro meses. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, estos datos coinciden con el levantamiento de las restricciones en varios países de América y Europa. En cuanto a los contagios, se han detectado más de 444 millones en todo el mundo, siendo Estados Unidos, India y Brasil las naciones más afectadas. Y en la región de Centroamérica, Guatemala lidera con la mayor cantidad de muertes a causa del COVID-19. Según la última actualización epidemiológica, el Ministerio de Salud confirmó 17.083 fallecidos acumulados, con una alta tasa de mortalidad de 101.3 muertes por cada 100.000 habitantes. El territorio guatemalteco aún enfrenta la cuarta ola de contagios con cifras de hasta 3.000 infectados diarios. Y al otro lado del mundo, Hong Kong fue elogiado por el buen manejo de la pandemia en el primer año de emergencia sanitaria, pero hoy está luchando contra el repunte de casos más mortal. En la ciudad de Hong Kong, las morgues están a su máximo nivel, los hospitales bajo presión, y a medida que aumentan los temores de un cierre total, los compradores han vaciado los estantes de los supermercados. A la fecha, los casos transmitidos localmente superan los 312.000. Las autoridades consideran que las cifras podrían ser mayores, debido a que los ciudadanos no reportan los resultados positivos de sus pruebas, por temor a ser separados de sus familias y puestas en aislamiento.